Vamos a hablar de superhéroes Tenemos que poner al mejor de todos los tiempos ¿Quién? El Chapulín Colorado Es verdad Ese fue el mejor Este jefe que en cambio nos escribe que el queso Edan Edan, sí Es un tipo de queso tipo holandés también El Edan, tipo holandés ¿Qué Edan tiene ese queso? El amigo Edwin Colón Quiere saber de dónde viene la ensalada César Hay que averiguar Buena pregunta Me imagino que fue un chef que se llamó César Recogiendo lo que había en la cocina Para el grupo de gente que estaba jugando Eso es así Fue así Había un restaurante y no había ya nadie Ese no fue el club sandwich Ese fue el club sandwich La ensalada César fue así Llegó gente y tenía lechuga Un chin de pollo, un chin de pan Y tiró eso, vamos a buscarlo Bócalo, bócalo Está aquí el dato La ensalada César nació en 1926 en la ciudad de Tijuana Fue creación de un inmigrante italiano, Cardini Que la creó a base de restos de comida Ya entiendo Bien Y el sándwich Oh sí, el señor sándwich De Inglaterra Dice Andrés Matos Licho Que Ramón Orlando es evangélico cristiano Más no es pastor Mamacita Este grado es de quien dirige una iglesia Yo tengo entendido, Licho Que Ramón Orlando dirige una iglesia Sí, yo también Mira Él es pastor Oye, lo que te dije del señor sándwich es verdad Fue un señor Inglés, ese es su apellido Que quería almorzar Quería comer algo Pero necesitaba su otra mano Entonces Pusieron Las dos cosas En una sola pieza Es decir La Digamos La carne O el queso O jamón, no sé Y lo Y lo puso en un pan Entonces a partir de ahí Eso se llamó un sándwich Está como flojoso eso Pero es verdad No me convence Está flojoso Es verdad, es verdad ¿Qué dice? El sándwich Entró a formar parte De la Real Academia Española O emparedado Espérate Se me perdió Se puede decir sándwich Sí ¡Joder más jamón! Ok En 1762 Montago estuvo 24 horas seguidas Ante una mesa de juego Para calmar el hambre Por eso porque yo le hablé Juego ahorita Sí Para calmar el hambre Pidió un poco de carne Entre dos rebanadas de pan A este nuevo tentempié Se le puso el nombre De sándwich En honor al conde ¿Al conde quién? No, no es conde sándwich ¿El conde qué? Espérese ¿El conde qué? Dame un segundo Así que ese ya Ese era el apellido Ese era el apellido Pero no encontró el nombre No, no, no es sándwich Vamos a ver Sí, Jorge Ese era el apellido El conde Drácula Estuvo por aquí Conde de sándwich En un condado Se llama así Ah, sí, ok Se llama así Condado de sándwich No me gusta ese chiste De Drácula ¿De cómo de Drácula? No me gusta el chiste No, del conde Ah, ok El conde Drácula ¿Cómo el conde Drácula? Sí, que estuvo por aquí En estos días ¿Y qué pasó? Ya estamos en la época De bichuela con dulce Ajá Me escriben por aquí Jorge y me dicen Como el chiste Ramón Orlando Es pastor de una iglesia Sí, sí, sí Pastor de una iglesia, hermano Licho ¿Va a seguir teórico? No, no Cuidado con Licho Cuidado con Licho Cuidado con Licho Cuidado con Licho ¿Cuál Licho es ese? Licho, no Licho no está complicado Licho Vos sonidos del PRD ¿Verdad? Está con Anda Está todo el mundo La puerta de Jorge Todo el mundo está complicado ¿Sabe por eso? La gente te dice ¿Tú crees que es justo? Y te enseña la sentencia Ay, Dios mío Guido tiene loco A Miguel Increíble Drácula que llegó Un colmado Y pidió pan Oche, que el conde Drácula No puede chupar sangre ya ¿Por qué? Se le quedan dos pedazos A batatas Los colmillos Bueno, vamos a ver Várate, güey Vamos a ver Dios mío Oye, que Drácula llegó Un colmado Y pidió pan ¿Cómo que pidió pan? Pidió pan Pero, güey, usted no es Drácula Sí, pero hay un accidente Allí para mojar El conde Drácula Eran como las 5 de la mañana Y no había llegado al castillo Estaba complicado Y el sol casi No, quedaban por fuera Y los draculistas que estaban ahí El hombre no ha llegado ¿Qué pasó? Ay, las 5 de la mañana Y este hombre no llega Va a salir el sol Guau, qué barbaridad Dios mío Asustado ¿Y dónde estará el conde Drácula? No tenemos nada No hay en el celular No estamos llamando Pero llámelo Pero llámelo Y esto Chacho A las 6 de la mañana Mira ese ¡Bum! ¡Pum! Llegó el tiempo Pero así Lleno de sangre Así La boca Dicen Dicen ¡Driablo! Drácula Tú sabes que se bufé Que bufé una pared de ahí Que no vi ahora Se le trajó una pared Ya le está haciendo de día Venía a volver a rato Se le trajó una pared Se le trajó una pared Se le trajó Pobre Drácula Dios mío Dios mío Drácula Señor Drácula El vampiro más famoso Mundial Señor ¿Y Drácula existió de verdad? Sí ¿Verdad? ¿No existió? No Hay una leyenda Ficción Porque era por aquí Que agarraba por el Sí Sí, por el cuello Por el cuello Por la tala orta La orta Por la buena orta Los Drácula no existieron Unido de los vampiros Perdón ¡Aló, buenas! Bueno, ¿cómo estamos hoy? Bien ¿Quién me habla? José José ¿En cuál te va? ¿En más José? ¿Tú qué? Superman José Nina ¿Tú eres duro en Superman? Está bueno, eso sí Superman ¿Pero el apellido de José? ¿José, tu apellido? Nina José Nina José, ¿tú eres bueno en Superman? Un poco, un poco Es un pájaro Es un pájaro Es un... Es un avión Un ángel de Chapirín Los gringos intentaron Con el hombre biónico Pero no se pegó Que era con Lee Major Pero pegaron Robocop No, pero pegó mucho Tú lo... Sí, pero no fue superhéroes Sí, pero pegaron Robocop Mira, me cuentan por aquí El amigo Cordero Que cuando Drácula vivió aquí en el país Ajá Hay una crisis Una crisis El tipo estaba cortijo y esas cosas Y para poder tener algo rojo Sanco echó una bandera del Partido Reformista Ajá Se vio en malo Se vio en malo La sangre Se vio en malo Y Sanco echó una bandera del Partido Reformista No voy a beber esta sopa esta noche Vamos arriba, vamos arriba No, no te ríe No te ríe así Malagradecida Oye, Sanco echó una bandera del Partido Reformista Una lata llenada de... Ya ellos no son ni medio blanco ni medio rojo No, Dios mío Hermano, ¿cómo que usted se llama? José José Nina ¿José qué? Nina José Nina Ok Bueno José, tú eres duro en Superman, ¿eh? No defendemos ¿Eh? No defendemos Bueno Me voy contigo, José Uno Dos Tres José ¿Dónde está enmarcada la enorme S de Superman Que aparece en el pecho del uniforme de Superman? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo que en qué? Sí, porque o sea, ¿en qué está enmarcada? ¿Enmarcada en qué? No, para eso, porque esa pregunta es Pero espérate, oye Oye, la pregunta, páralo si tú quieres páralo La pregunta está clara Está como aburrido ¿Sí? ¿Tú sabes de Superman? Oye, bien Te lo voy a leer ¿Dónde está enmarcada la enorme S de Superman que aparece en el pecho del uniforme de Superman? Es un pentágono No, eso no es un pentágono, bárbaro ¿Es un diamante? Ok, paso, dale Ok, paso, dale Ah, bueno ¿Qué? Bueno, la hacía Jochi y tú, oye Ah, bien, ok Pero tú dices que vamos a llamar No hago una pena, León No, dice No, está bien Ok Sigo Te voy a poner desde el principio Sí Como que no ha pasado nada Dale, dale Ok ¿Cómo es lo que te llamas? José José ¿Dónde tú estás, José? En su casa, por eso No, no, no Estamos No, estamos aquí en el trabajo Está bien, ok José, sigo Ok Me fui José, me fui Dale, dale ¿Qué mineral es el único que puede mermar los superpoderes de Superman? Kriptonita ¿De qué color es la kriptonita? Verde ¿Dónde está Smallville? La pequeña ciudad donde aterrizó la nave de Superman En Nebraska ¿Perdón? Nebraska 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 no O paso, paso ¿Cuál es el apodo más famoso de Superman? Kint ¿Perdón? Kint ¿El apodo de Superman? Ah, el hombre de acero Correctamente ¿Cómo se llama el archirrival de Superman? Lex Luthor Correctamente ¿Dónde nació Superman? En Kripton Correctamente ¿Cuál es el nombre real de Superman? Keller Correctamente ¿Cuáles eran los nombres de los padres biológicos de Superman? Paso ¿Cuál era el nombre de Superman cuando trabajaba como reportero? Clark Kent ¿Nombre de la persona de la cual Superman se enamoró? Luis Alec Correctamente ¿Superman puede ver a través de qué? No, no, perdón ¿No puede ver a través de qué? Del metal ¿De qué? Metal No ¿De cuál metal? ¿De cuál metal exactamente? El aluminio No No es válido Pero ¿Tuvo buen desempeño? ¿Cuántos puntos adquirió? Ocho puntos Ocho puntos Muy bien El nombre del caballero Él se llama José Nina José Nina Vamos a chequear algunas de las preguntas y sus respuestas Vamos a ver Donde está enmarcada la S de Superman que aparece en el pecho del uniforme Es en un diamante Cinco lados Cinco lados Es un diamante Entonces está correcto lo que él dijo No No El pentágono tiene ocho No No, no, no El pentágono tiene cinco No El pentágono tiene cinco El que tiene ocho es el octágono Exactamente El pentágono tiene cinco Pero es un diamante Lo importante es que es un diamante Sí, pero es correcto lo que él dijo ¿Qué dijo él? Que es un pentágono Un pentágono Son cinco lados Pero que no, pero que yo no quiero saber que es un pentágono Es que es un diamante Es que tú dibujas el pentágono Exactamente No, pero que El dibujo de la S fue un diamante Es un diamante Es un diamante Es un diamante ¿Qué mineral es el único que puede mermar los superpoderes de Superman? Es la kriptonita ¿De qué color es la kriptonita? Es verde Dice ¿Cuál es el apodo más famoso de Superman? El hombre de acero ¿Cómo se llama el archivar de Superman? Es Lex Luthor ¿Dónde nació Superman? En el planeta Krypton En Krypton En Krypton En Krypton Krypton Rey Exactamente ¿Cuáles eran los nombres de los padres biológicos de Superman? Eran George Y Lana Sí O Leina Él pasó ahí ¿Cuál es el nombre de Superman cuando trabaja como reportero? Clark Kane Clark Kane viene de pollina siempre Nombre de la persona Un bucano Esa ley Señores ya no han vuelto a hecho más películas de Superman No ya Si hubo una Ahora Superman contra 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 Que lo mata Contra 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 Y le dieron Ya no Tú sabes que a mí me entristeció mucho cuando yo vi la película de Superman Que le dan unos golpes en un bar Ajá Sí Eso era lo que te iba a decir Sí Cuando que perdió los poderes Por una mujer Por otra vez sabroso Eso era lo que te iba a decir ¿Y cómo le quitaron los poderes? No Él lo entregó Él lo entregó ¿Por qué arragar con poderes? Por una mujer No, oye que pasó Él se apenchó con Luis Alejo Y dijo Por superhéroes Y voy a entregar esta vaina Porque ya Me voy a meter en hombre de familia Los superhéroes lo complicado Yo voy a meter en hombre de familia No sé qué pasa Para mí que se me quejó Luisa Que él no podía hacer nada como hombre normal Y yo esto me está complicando Y fue a arrancó Y Luisa le dijo Me va a matar Y solteó todo Y entonces Él apenchado se fue a un bala de bebé Sí Y se le olvidó que había soltado los poderes Sí Y se puso a buscar problemas con un tipo Y le dieron Se la puso bonita ¿Por una mujer? ¿Eh? Por una mujer No, no, no No, no, es que él dijo Yo me voy a meter en padre de familia Le digo a esto Porque esto es el que es superhéroe A mí me dio pena eso El que es superhéroe El que es superhéroe Se tiene que levantar Ahora que sea Oye, te doy una nota de voz Sobre Drácula Está bien, espérate Dice que Superman No puede ver A través de cosas hechas de plomo De plomo O de plantas Eso me escribieron por aquí Esas fueron las preguntas Para el amigo El amigo José Nina José Nina Buen participante Excelente Muy bueno, muy bueno Muy buen participante ¿Cuántos, cuántos? Ocho puntos Ocho, bien Ocho puntos Le vamos a regalar Tres mil también Entonces tengo Un último participante A ver si puede superar Al amigo José Nina Vamos a ver Notas de voz tengo Sobre Drácula Sobre Drácula Dale Drácula Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp De Drácula Si yo puedo hablar Tú ver De ese tema Si yo puedo hablar y si Drácula realmente existió, la historia viene desde Valaquia, en la antigua Rumania, se podría decir, y era un círculo de tipo secta, que le llamaban la Odel del Dragón, de ahí que viene el nombre de Drácula, o Drácula, su papá, Black Drácula, que es el papá de Black Tepes, que es el original Drácula, quien fue rey de Valaquia, de eso si yo puedo hablar, hágame la pregunta que sea de ahí, que ahí si yo contesto. Oh, bueno, vamos a ver, espérate Rafael, bueno, Rafael entra, y tiene un aporte, Rafael, siéntese aquí, venga, Rafael, llevó el profesor, llevó el profesor, atención, papel y lápiz, llegó el profesor, póngase allí, profesor, y un cuaderno, guardián, bueno, vamos a ver, dígame, no, el oyente tiene razón en lo que dijo, entonces, el Drácula existió, hay algunos detalles, y lo que pasa es que él era, se llamaba Black III, fue inspirado en un personaje real, llamado Black III, el padre de Black III era el que él mencionó, cuando llamó, este tipo, como Fernando Tati, entonces, el padre de Black III, ellos vivían en la parte de Rumanía, el papá era un héroe, porque enfrentó al Imperio Otomano, el Imperio Otomano era representado por lo que hoy son los turcos, o Turquía, entonces, el hijo era un fatal, porque solía, no solo condenar a pena de muerte, sino que también, después que él mataba a las víctimas, mojaba en la sangre el pan con que iba a comer, con que iba a desayunar. Ah, pues lo que yo dije era tener razón. Exacto, entonces lo de Drácula, es por lo que él dijo, significa, pero la palabra Drácula, en rumano, significa diablo, entonces, el papá de él pertenecía a una, como una legión secreta, llamada la, 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 la sociedad del dragón, algo así por el estilo, entonces venía, de ahí entonces donde viene lo de, el Drácula, significa diablo, y era una secta. Y de ahí surge entonces el personaje ficticio de Drácula. Exacto. Entonces de ahí se inspira en ese tipo, pero sí, él solía, en la sangre de las víctimas, solía mojar el pan con que se iba a desayunar. Bueno, pero entonces lo importante es que entonces, que Drácula existió. Bueno, sí, se puede decir que sea. La novela fue cerca de doscientos y pico años después de esa historia, y la gente dice que fue sobre eso. Ya. Pasa igual con James Bond, que se habla de que Ian Fleming se inspiró y que Rubirosa, y que existió, y son situaciones que se asemejan, que se asemejan, y la gente las compara. Pero que no tiene las características que la película. Dice, 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 dice el amigo, Roberto, que Drácula fue una novela, una novela del escritor Bram Stoker. Sí. Correctamente. Publicada en 1897. Y el escrito fue, se inspiró en leyendas sobre vampiros de los pueblos húngaros. Sí, sí. Ya existían las leyendas como tal, pero el personaje de Drácula se cree que se inspiró en Blas III. Mira, me dicen que hay un castillo, perdón, un castillo, donde la gente va, y todo en base a sangre. La cerveza, los platos, y todo. Un castillo que está en Transilvania. En Transilvania. Tiene 57 habitaciones y un pasaje secreto. Porque Transilvania formaba parte del Imperio Rumano. Ya. Luigi Romero está fascinado con el programa del día de hoy. Gracias, Rumbero. Siempre tenemos cosas interesantes para los oyentes. Me perdona. José García. ¿Qué pasa, José García? Bárbaro. José García dice que el pleito de Superman y Batman fue porque Superman le pidió una batidora apretada a Batman y se la devolvió. ¡No! Me respeto a los superhéroes, señores. Dios mío. Me respeto a los superhéroes, señores. No, señores, no. Me respeto a los superhéroes. Batman es héroe, no es superhéroe. ¿Quién Batman? Sí, porque no tiene superpoderes. No, verdad. Y el hombre de Iron Man, lo que es rico. No, pero Batman también es millonario. También, sí. Es cuarto que tienen ellos dos Batman. Pero Batman en el carro, tiene unos regueres de truco y cosas. Sí. Porque ahí la diferencia entre el héroe y el superhéroe es que el héroe era humano. El superhéroe es que era... Que tenía poderes. Sí, con esos poderes extraños que le ponen. Pero el héroe era una persona humana. Pero, pero, yo soy pro Iron Man full. ¿Eh? Iron Man tiene muchas, muchas... Sí. Tiene los bonos al... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Un último participante. ¡Wow! Último participante. ¡Wow! El panel lleno. ¡Buena! ¡Ya estamos bien! ¡La puta también! ¡Buena! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, Ochi! ¿Quién me habla? ¡Ladimir! ¡Ladimir! ¿En qué te va? ¡No, Superman! ¡Dale Superman a ver! ¡Súperman! No, yo dije Superman o Llanero Solitario. ¡Ah, ok! ¿Vladimir qué? ¡Uribe! Muy bien, vamos a ver. ¡Vladimir! ¿Te va el Superman? ¡Vale, a ver! ¡Vamos! ¡Súperman a 32 en este programa! ¡Vale! ¡Súperman! ¡Búscame el tema de Superman! ¡Súperman! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Aquí en Johnny Ventura le grabó un merengue fue a Batman! ¡Sí! ¡Ahora me acuerdo! ¡Sí! ¡¿También? ¡Uh-huh! ¡A Batman le grabó un merengue a Johnny Ventura! ¡Pues yo lo he puesto aquí 80 veces! ¡Muy bueno! ¡Batman estaba pegado! ¡Pegado! ¡Pegado aquí! Y Johnny Ventura cogió paletón y dijo, ¡jámonos de un merengue a Batman! ¡En el 7! ¡No, acuérdate que yo te digo que Johnny Ventura lo grabó todo! ¡Todo, todo! ¿Tú te imaginas una cosa? ¡No! ¡Ya Johnny lo grabó! ¡No, pero Johnny es una cosa histórica! ¡Bueno! ¡Ese es el tema de Batman! ¡Cantando! ¡Lui! ¡¿Cómo que se va el cantante de él? ¡Batman! ¡Lui! ¡Guau! ¡Súbelo! ¡El primer cantante de Johnny, que era un señor blanco de Maní! ¡Luis Sánchez! ¡Luis Sánchez! Gracias, maestro.